Siguiente noticia Vamos a hablar de lo que está pasando en la actualidad de la Liga MX Porque hay cosas de Chivas, de América y del mercado En América se termina la etapa del Capifuria en la cantera A partir de ahora en Coapita la Bella ya no está Alfredo Tena Y está una empresa española que se encargará del desarrollo de los jóvenes talentos Esta misma empresa ya gestiona al Villarreal en España Y está enfocada en consultoría y coaching, así como análisis de juego Va a trabajar con todas las fuerzas básicas Pero también con los entrenadores de los equipos sub-17 y sub-20 Mauricio Gallaga y Pablo Serafín De acuerdo con la gente que está en el nido Esta empresa ayudará a crear jugadores mucho más completos Tanto física como tácticamente A ver si es cierto Porque con Alfredo Tena no les fue mal Sacaron a Lainez, a Álvarez, a Córdoba y a varios chavos más En Chivas querían mandar a medio equipo al tapatío de la Liga de Expansión Pero la Liga MX les dijo que no se puede Porque tiene límite de edad de solo 23 años Así que nada más irán Chicote Calderón y Ronaldo Cisneros El resto de jugadores que son Chófit López, José Madueña, El Pollo Briseño, Dieter Villalpando, Alexis Peña y Oribe Peralta Van a jugar con la sub-20 Porque por alguna razón en la sub-20 si pueden jugar los viejitos sin ningún problema Y finalmente se está acabando el mercado muchachos Pues el próximo 5 de septiembre es el día de cierre para registrar jugadores Tanto en la Liga MX como en la Liga de Expansión Y parece que los únicos que todavía van a aprovechar este tiempo que queda Son los Xolos de Tijuana que pretenden incorporar a dos refuerzos A David Matías Borbona que es argentino Y a Luis Leal, un jugador portugués pero que viene de Sudamérica ¿Cómo la ven? Vamos a ver qué trae esta empresa española con América Porque les digo, luego llegan así con que traen todo el conocimiento Y que no sé qué, que vamos a revolucionar este pey Y que no sé cuánto y nada Y de lo de Chivas lo que quieren es que sus jugadores estén jugando semana a semana partidos Aunque no sea en el primer equipo Para que cuando los necesiten en el primer equipo Pues estén ¡Gracias!